Hola compañeros, buenos días, aquí es en una pesca otra vez y vamos a visitar un poco Catalinas, a ver que ellos tienen para nosotros, al menos los vamos a gustar los yolopeos y los gálicos, buritas, bueno, los que no estén apagando. Así que está bonito para todos en general, aquí es el primero pescado con nuestras aventuras y pues aquí está, aquí está Cumblas. Amigas a todos allí. Ya han visto aquí anda también Víctor. Víctor, ahí está, Víctor señores ya, a ver papá, ha jugado ya la pesca, estamos ya tiempo a ir a agarrar la carnava, como pueden ver ustedes, allá van los barcos rumbo a la carnava. Ya han cambiado de posición, antes la agarramos para allá, pero ahora la agarramos aquí. Ahí estamos activados, su servidor pescando las ruedas y salventuras. Saludos a su hermana Gabriela, su esposa de José y a Gabriel. Así es que, su esposa es de Honduras y el brother José, que es de México, Sinaloa. Así es que, ahí estamos a la vuelta, todos los consumientes y morales. Y, el señor fiscal nos va a hacer. Captura señores. Captura señores. Captura señores. Captura señores. Están todos de medida, miren señores. Ahí tenemos otro señores, la pura medida. Ayayayay. Ahí. Pueden ver si es cálico más señores. Otro más señores. Pueden ver si es cálico más señores. Otro más señores. aquí pueden ver ustedes otro más señor viene ahí viene señores no lo miro no lo miro pero el si me mira a mi otra captura más de agarra resistir voy a lograr agarrar otro cálico señores aquí está es un cálico señores y ni tal es que no digamos que no sea medida miren nomás ay 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 miren nomás aquí su servidor pescando con nueve de sus aventuras miren nomás que chulada que bonita mira como se creó hasta me dijo aquí está tu sardina miren papá aquí está miren señores miren nomás señores cálicos señores ya empezaron a morderlos aquí está señores miren donde está se quiso encuevar señores pero aquí estos animales con Eduardo mangas ¿qué? ¿dónde es esa aventura? aquí está ay captura señores miren nomás ay que lindo hay que meter estos cálicos aquí porque ya mira que están cenizos los pobres animales ya parecen cocodrilos compañeros de pesca muy buenos días aquí saliendo con compañeros de pesca ok buenos días mija su nombre Yasmin ok usted brother su nombre Axel mucho gusto aquí estamos con Gabriel otra vez brother un placer pescar buenos días brother ¿cómo se llama usted? Eric Eric me da un placer tenerlos aquí de pesca conmigo pescando todas sus aventuras les quería decir que aquí adentro en el Camarota tenemos los salvadillas en caso de una emergencia tenemos toda una emergencia ahí se ponen sus chalequitos si miran fuego o algo pues no déjenme saber y pues se ponen los chalecos por cualquier emergencia así es que vamos a ir a probar suerte y pues le vamos a dar gracias a Dios ¿verdad? por el día de hoy así es que padre te damos gracias por este día por tantas personas a este barco señor tú sabes lo que nos vas a dar pues tú nos vas a bendecir así es que todo lo que tú nos des es bueno padre así es que en el nombre de Jesús amén ahí estamos activados suerte agárrame agárame agárame pásame el gancho pásame el gancho pásame el gancho please 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 espérate Gabriel espérate Gabriel espérate Gabriel espérate Gabriel espérate Gabriel porque esa se te va a ir es ligo come on come on oh ya lo tengo sana big bird crew se le cayó aguase yeah sí querítame di do ¿Qué pasa? ¿Dónde? Aquí señores pueden ver ustedes La esposa del muchacho Es para allá Keep going keep going Aquí parece que trae una La que trae trae Gabriel algo No sé qué A lo mejor no trae nada como hace rato A lo mejor un sandbag Puede ser un sandbag grande Estos pescados no han estado peleando Sigue jalando Si viene para arriba Puede ser un hieloteo Una barracuda Estaba rodando Tranquilo Gabriel Tranquilo Gabriel Nomás párala Gabriel Jale despacio Jale despacio No le hagan movimiento así porque Ahí te la Me tiene que ir esta Jesus Christ Ahí a veces no se va Así te la Ahora para la caña tantito no mucho Que no la alcanzo a ver bien Mira no le entra el gancho Espérame espérame Déjame la traiga así Si Ahora sí Carajo aquí está Tu primer barracuda Tu primer barracuda papá Ahí está Ahí estamos Gabriel Pueden ver su barracuda que agarró Aquí es la segunda y Gabriel ha dejado ir muchas Así es que tenemos otra aquí para Gabriel Tranquilo Gabriel Aquí se siguió pescando con esas aventuras Nomás para la cañita Y sigue la arrollando porque estas barracuda tienen unos dientes de cerrucho Ese está grande Ese está grande Hombre Dios que no se le vaya porque este es un leñote Así sigue la arrollando No está arrollando nada No 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 le voy a apretar el truaca Así como se lo deje así déjese Aquí Trinidad señores Miren los malos malotas Quedan rotas Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos